Hola Pistis, hoy es martes 10 de noviembre de 2020 y mantente alejado o alejada de todo lo que tenga que ver con revoltijos emocionales. Tu entorno se va a mostrar bastante conmocionado por algunas situaciones apremiantes en las que podrías o no tener un papel fundamental, pero esto no importará demasiado por el hecho de que las consecuencias podrían ser las mismas para ti, sobre todo si te dejas llevar por estas dinámicas tan agitadas que comenzarán a rondar tus entornos cotidianos. Mantente enfocado o enfocada en todo lo que tenga que ver con soluciones en lugar de problemas porque el hecho de que veas que las personas que te rodean se encuentran totalmente agobiadas no implica que debas seguir su ejemplo. De hecho, esta debe mostrarse como una ocasión en la que darás una demostración de fuerza interior que inspire a los demás para salir de cualquier abrevadero en el que puedan verse atrapados. No te olvides de mantenerte atento o atenta a todas las pequeñas señales que puedan surgir a tu alrededor porque estarás engranando un éxito tras otro aunque a veces te parezca que estás estancado o estancada. Verás como no es así y como empiezas a moverte bien. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sentirás tan bien como lo imagines durante este periodo y esto sucederá gracias a los efectos revitalizantes de algunas vibraciones cósmicas que estarán siendo transmitidas directamente hacia ti por algunas interacciones de los astros directos. El presente va a ser entonces un ciclo de apertura a todo lo que tiene relación con tu bienestar en cuerpo y mente. Quizás esta plenitud que comenzarás a experimentar te sea muy útil para dedicarte a prevenir los posibles problemas que puedan resurgir en el futuro próximo. Un poco de ejercicio para mejorar tus aptitudes físicas no estará de sobra, así como tampoco lo estaría que empezarás a agilizar un poco más tu mente. Jugar al ajedrez o resolver acertijos suele ser una forma espléndida de entrenar tus capacidades de discernimiento porque todo va a depender de ti y de la forma en la que decidas cuidarte. Obvio, el cuidarse es algo que nace de uno. Para el tema laboral, el presente día tiene el potencial para producir cambios trascendentales en tus rutinas cotidianas y eso es algo de lo que debes mantenerte atento o atenta. Algunas posiciones planetarias se encuentran confluyendo para favorecerte en esas fantásticas metas que tienes para tu futuro en la empresa y parte de ello ya será en que hables con la persona indicada en el momento apropiado. Algunos minutos más o menos pueden no darte los resultados que esperas, pero no te preocupes ni te pongas nervioso o nerviosa por tener conocimientos sobre estos sucesos. Las situaciones que experimentarás te llevarán directamente al entorno donde debes estar más intensamente ubicado para aprovechar tales oportunidades. Solo debes mantenerte siempre lleno llena de positivismo y de ganas de conversar, déjale al resto a tus capacidades de discernimiento y todo lo referente a las acciones de terceros que podrían influir en ello. Para el tema económico financiero hay cosas que al mezclarse producen resultados increíbles como pueden ser las fresas y la crema batida, la leche y el cacao e incluso las bananas con el helado, pero esto es algo que suele ocurrir con más frecuencia en la comida que en otra clase de aspectos de la vida cotidiana como el dinero y eso es algo con lo que deberás aprender. Esto eran ejemplos metafóricos, claro, deberás aprender a convivir durante este periodo. Se aproximan algunos cambios relacionados con tu emprendimiento y esto sobre todo en lo referente a la imagen del negocio que puedas tener si es que tienes un negocio propio o de tus inversiones o de tu economía doméstica y eso se trata de algo con lo que debes ser extremadamente cauteloso o cautelosa. Hoy no es un buen día para gastar. Acuérdate que los elementos son claros, más vale comprar lo básico y el resto guardadito para lo que pueda pasar. Y en cuanto al tema del amor, no te muestres cerrado o cerrada ninguna posibilidad durante este ciclo. El amor será uno de esos aspectos en los que los cambios puedan comenzar a suceder y aunque tu pareja esté encantada con ellos, definitivamente tú no sabrás cuál emoción escoger de tantas que estarán cruzando por tu mente. Este será entonces un periodo en el que debes mostrarte abierto o abierta los procesos de transformación como lo que son, parte natural de la vida de pareja. Enfoca tus esfuerzos en no sentirte agobiado o agobiada por lo que pueda suceder y notarás cómo amoldarte a ello no será tan difícil ni negativo como estarás imaginando. Tu relación necesita un poco de aire fresco, piensa en ello. Si estás soltero o soltera, las actitudes vanidosas de la persona que te atrae no van muy bien con tu naturaleza personal. Tal vez debas reflexionar al respecto antes de empezar un romance y conoceros mucho mejor. Por supuesto, eso es, vamos, vital. Y en cuanto al tema energético, tu energía está alta. Las tendencias cósmicas relacionadas con los astros se encuentran dinamizándose para impartir en ti un nivel de energías verdaderamente intenso y espectacular. Debido a ello, podrás pasar todo el día con una mente activa sin importar cuánto ajetreo haya en tu entorno, así que oye, será como un superpoder, ya puede estar el mundo tambaleándose al lado tuyo, que tú vas a estar bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que mantendrás una conducta serena aunque las circunstancias pretendan que te ahogues en frustración o pesimismo, pero tú no vas a estar así, por lo que probablemente existan muy pocas cosas que puedan afectarte. Estas tendencias pueden ser bastante buenas para las reconciliaciones o las conversaciones importantes. En negativo, ten cuidado porque no serás exactamente persistente en este día, puedes rendirte con facilidad en cualquier área a la hora de concretar algunas cosas que se basarán no en deseos o metas, sino en responsabilidades, pero debes recordar que aunque estas no te agraden del todo, dejarlas para última hora puede traer más problemas que bienestar. También ten cuidado porque se perderá una buena porción de la armonía que has estado sintiendo en general, o sea, en la armonía que puedas estar sintiendo en tu entorno y ser mediador o mediadora entre dos personas que discuten podría acabar siendo negativo para ti. Hoy, ver o ir y callar, mantente al margen y a no ser que te pidan la opinión directa y siempre que esté presente la otra persona, porque como empiezas a escuchar las dos versiones y tú estés en medio y no esté la otra persona delante, puedes acabar haciendo de mensajero y al final, quien se va a llevar las culpas, puedes llegar a ser tú. Así que máximo cuidado. Y en cuanto al tema de los estudiantes, puede que no hayas estado llevando un buen control de las evaluaciones hechas y las que están por venir y eso dará paso a una enorme confusión en este día. Procura aclararlo todo a tiempo, puede que hayas estudiado para un examen equivocado y esto tendría resultados negativos para ti. Menudo disgusto. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día especial, feliz, estable y dichoso. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día con muy buena comunicación, un entorno familiar estable. Por ejemplo, si convives con alguien de este signo, pues la verdad es que la armonía va a ser parte de vosotros, todo se va a hacer bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fácil, sencillo, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incertidumbre. Lo vais a llevar todo muy muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, piscis. Gracias. 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 Gracias.